¿Cuántos quieren palabra de Dios hoy? ¡Amén! Levanta la mano, Eduardo Yo necesito que cada día Dios me hable Yo necesito que cada día mi amigo fiel que nunca me abandona que te hable Yo necesito que mi Padre de los cielos me hable porque no puedo estar sin sentir su voz y sin sentir su calor Me siento desnudo, me siento solo me siento mal, me siento en un desierto si Él no está conmigo, si Él no me acompaña si Él no me corrige, si Él no me alaba si Él no me echa el rato con tima no soy nada, no soy nadie soy pueblo de esta tierra porque si algo valgo y algo sirvo es porque Él me ha hecho templo del Espíritu Santo ¡Amén! Y como yo, ustedes con respecto a los ancianos ¡Amén! Hay en un momento un hombre que se llama Roboán Este hombre es un hombre que es nieto de David ¡Amén! Dejarlo, dejarlo No más adelante porque tiene vía libre carta blanca Es el nieto del Rey David Es hijo de Salomón Por herencia es un hombre que tiene que ser diestro en la batalla Y por herencia tiene que ser un hombre con pleno conocimiento y facultades y un grande conocimiento ¿Por qué? Porque si hay algún guerrero y hay algún con honor y que tenga la vida de la Biblia y sangre en las manos uno de ellos es el Rey David ¡Amén! Es un hombre que ha batallado es un hombre que ha peleado es un hombre que ha estado bajo la sujeción del Rey Saúl aún estando en desobediencia Es un hombre el Rey David que ha vivido bajo el gobierno del Rey Saúl y bajo el pueblo y ha estado defendiéndolo hasta que ha llegado a ser Rey Pero no obstante cuando ha estado siendo Rey ha seguido batallando y ha seguido conquistando ¿Saben lo que quiere decir la palabra conquistar? Es ir en busca de tierras que no son raras Pelear por ellas acceder a ellas gobernarlas quitar el gobierno que hay e implantar el túnel ¡Amén! Ahí si no dicen amén Apago el aire acondicionado me voy ¡Amén! Ahí sí ha hecho Dios en tu vida ha quitado tu gobierno y ha puesto el gobierno del Espíritu Santo ¡Amén! Nada No quieren, ¿verdad? Ha puesto el gobierno del Espíritu Santo y poniendo el gobierno del Espíritu Santo pasas a ser propiedad de él pasas a tener sus leyes pasas a tener su gobierno pasas a tener su reino y su grandeza que bendito sea su nombre pasas de tener la bandera carnal a tener bandera espiritual pasas de ser un lundano a ser un espiritual eso es porque Dios te ha conquistado pero hay una diferencia que David conquistaba con la espada y con brutalidad mi Cristo gobierna con la palabra y con el marido ¡Amén! Pero también es hijo de Salomón Salomón es pleno conocimiento todo el mundo sabe con la historia Salomón entró en el reino y lo tenía todo dice la Biblia tenía oro tenía madera tenía bienes de hecho que cuando él empieza a hacer el tabernáculo no tiene que conquistar simplemente tiene que gobernar por eso cuando él habla con Dios le dice no quiero nada simplemente que me des pleno conocimiento para gobernar al pueblo que me des conocimiento para solucionar al pueblo que me des conocimiento para saber gobernar dentro de las dificultades del pueblo él sabía que tenía el pueblo por delante grande él sabía que tenía un pueblo difícil sabía que tenía un pueblo duro de servir y Salomón pide conocimiento y al pedir conocimiento dice Dios como no has pedido ni oro ni plata ni has pedido nada para ti dice te voy a dar conocimiento que no habrá ni hay nadie como tú así es lo que Dios te da por medio de la palabra Dios te da conocimiento para que sepas gobernarte Dios te da conocimiento para que sepas gobernar los sentimientos y sepas gobernar tu carnalidad entre medio de este mundo de problemas de dificultades y que a veces se levanta nuestra carnalidad y nos hace malas pasadas pero Dios te da la palabra para que tengas gobierno del Espíritu Santo gobierno de la espada de Dios esa espada que es de doblecito esa espada que llega hasta el sentimiento y hasta el alma que distierne los pensamientos es la palabra la que te edifica es la palabra la que te llena es la palabra la que te restaura es la palabra la que te hace caminar cada día es la palabra la que te da ilusiones pero tengo que lanzarte en esta tarde tienes que ser reconquistado y tienes que tener el gobierno del Espíritu Santo dos herencias dos Juan pero Juan está en el pueblo ha entrado jovencito pero cuando está en el pueblo dice la Biblia que ha venido el rey Eficio como no es diestro en la espada que la Biblia no dice que sea diestro en la espada ni valiente el rey Sisa le ha robado dice la Biblia todos los tesoros pero aparte de todos los tesoros le ha quitado los escudos de oro de dentro del templo y los de fuera los de la casa ¿ven? no voy a entrar en las circunferencias ni el peso ni las medidas no voy a entrar ahí porque el Espíritu Santo me está diciendo entra en las reacciones que hace Roboán entra donde entra Roboán quiero que le observes quiero que lo mires y dice la Biblia E hizo escudos de bronce el bronce es una mezcla de estaño y de cobre el bronce tienen que sacarlo de las montañas el bronce tiene un trabajo pero ¿sabes cuál es el trabajo? el trabajo es físico el trabajo es físico ¿por qué? porque tienen que ir a las minas sacar el cobre cubrirlo con el fuego y el estaño para hacer el escudo ¿cómo? de las mismas circunferencias ¿por qué? porque ha dejado un lugar ha dejado un vuelo donde ya no está la calidad donde ya no está el peso de Dios y déjame la tarde que esta tarde y voy directamente al grano señores yo no sé lo que ha pasado en tu vida yo no sé lo que ha pasado en tu corazón pero has dejado de conquistar y has dejado de que el gobierno del Espíritu Santo gobierne tus sentimientos del alma y del corazón y que has hecho unos escudos una imagen mezclada entre espiritual y carnal y déjame decirte una cosa que no eres ni frío ni caliente y cuando no eres ni frío ni caliente diga la Biblia te vomitaré de mi boca me dejan hay dos valores para la antigüedad hay dos valores el valor que le da un antiguario cuando lo ve y dice uy esta mesa es del siglo XV del siglo XVII yo no entiendo de antigüedades pero cuando la ve le da un valor dice uy esta mesa vale 1500 euros pero luego está el valor que yo la tengo en casa y no sé lo que vale pero viene ese Eduardo la ves y me dices te doy 200 euros y te digo no te la doy ni por medio millón de euros ay porque si son 200 300 500 pero si mirad y me dices no si no es lo que va a la mesa es que la tengo aquí de recuerdo la tengo aquí de recuerdo que era que la compré que la trajeron tengo que lanzarte en esta tarde dentro de la iglesia necesitamos calidad caridad 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 cristiana me puedo ser bien libre ¿verdad? ¿me puedo? ¿me dejas pastora pero no me digas hoy no es tiempo de vivir por la por la por la imagen hoy no es tiempo de vivir por el trabajo esforzado carnalmente hoy es tiempo de tener el valor espiritual hoy es tiempo de vivir con una vida presente delante 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 de Dios porque el que vive delante de Dios vive delante de la iglesia porque el que tiene la gracia del Espíritu Santo tiene la vida eterna tiene el llamado tiene la vida de la salvación pero una cosa es la vida de la salvación y otra cosa es que eres parte de la iglesia y como parte de la iglesia tienes dos deberes primeramente con Dios y luego con la iglesia porque hay gente que quiere mucho ritualismo con la iglesia venga en culto estar con la familia venga a cargo venga a oraciones venga a andar hoy es que soy de los ancianos hoy es que soy de los flanos hoy es que hace 30 años pastoreé hoy es que hace 20 años ínte ínte pero déjame decirte ¿cómo vives hoy? ¿vives con imagen o vives con calidad? déjeme caramba estoy en la conmigo mismo ¿cómo vivo? ¿cómo estoy? toda la vida trabajando y no tengo un dudo toda la vida yendo al culto y aún no sé si soy salvo o no soy salvo toda la vida yendo y testando en el ritualismo y dentro del protocolo evangélico y todavía no siento los ríos de agua de vida que tienen que ser por mi interior tengo que decir mi la entarde en esta tarde basta ya de una vida mediocre de una vida regular el que tiene conocimiento el que tiene años tiene que vivir una vida firme firme con Dios y con el pueblo amén porque hay quien dice es que yo me comparto en el pueblo es que yo estoy bien con la iglesia es que a mi la dirigente no me exige exige que si no te exige porque a mi me exige Dios y es una cadena de exigencias es que no me exige yo vivo un cálido con el pueblo vivo un pacto en todo el mundo saludo a todo el mundo al entrar y saludo a todo el mundo en salir si pero eso es una paz humana eso es una vivencia humana en el pueblo de donde yo soy aquí todo el mundo se conoce y pasa y te dice buenas tardes señor Manuel y ahora no respondes y se para el vecino hombre de fulano he dicho buenas tardes y hay que darle buenas tardes eso es una convivencia convivencia imagen respeto humano pero tengo que levantarte en esta tarde aquí el respeto humano no va a ninguna parte aquí va el que corre los ríos de agua de vida por su interior el que se ha renovado el que se ha dejado conquistar por la palabra y vive bajo el gobierno del espíritu porque el que se ha dejado conquistar tiene un gobierno y el que tiene un gobierno tiene unas leyes que cumplir porque hay que cumplir las leyes del espíritu y hay que vivir prestos al evangelio prestos a la venida del señor acorde con nuestra vida vivir bien con nosotros y con Dios porque el que vive bien con Dios vive con el pueblo ahí en una iglesia ese día me hicieron a polvo estando recién levantado me pusieron en una reunión en una reunión de jóvenes dice Ángel ponte aquí en el medio y ahora dice decirle los defectos suyos ahí está primero o segundo escala por mundo cuando empezó el pastor dice mira te voy a decir un defecto para ser el primero y luego los demás dice eres muy bruto cuando empezó el pastor a decir me mis defectos empezaron los leyes pero sabes que que luego empezaron a decir las virtudes hermano eres así eres así eres así muy bien me hicieron agachos lo digo en serio me hicieron agachos porque soy de los que veo peor lo peor que lo mejor pero pero yendo para mi casa Eduardo yendo para casa viviendo en un sexto he entrado en mi habitación no he dicho nada a nadie ella me conoce sabe que estoy en su polvo no he ido donde pastores no me he ido donde nadie me he metido en mi cábala secreta Dios no me ha contestado me he ido al mercado Dios sigue sin contestarme pero por allí yo he venido un predicador de Águila un jovencito y nos hemos ido a cenar ha predicado que no había quien lo aguantara y cuando hemos ido a cenar me ha mirado y ha dicho ay que bien digo por qué dice porque si sabes que te voy a lanzar una palabra de Dios ahora mismo digo pues dímela que llevo días esperándola dímela porque la necesito para renovarme porque me han hecho daño y estoy medio muerto medio tendido en el camino y dímela lo que te digo para los hombres necesitas tener virtudes pero te tengo que lanzar la parte de Dios Dios te ama con tus defectos más que nadie conoce tus defectos y te digo la palabra que Él me dijo a mí regenérate en el Señor ¿sabes lo que es regenerar? algo que vuelve a tener vida y algo que vuelve a estar hoy más que nunca necesitamos regenerarnos en el Espíritu hoy más que nunca necesitamos hacer nuestro en nuestra vida hoy más que nunca necesitamos vernos por dentro más que por fuera miramos mucho la estética miramos mucho que administra el pastor miramos mucho si hay vicilias o no hay reuniones y miramos mucho si hay armonía de cena o si hay una paella de hinojos pero tengo que lanzarte en esta tarde y tengo un fuego por dentro que me está ardiendo hoy más que nunca necesitamos que por dentro esté el fuego del Espíritu Santo y que no se apague que no lo apague el desorden que no lo apague el pecado porque la sangre de Jesucristo aún tiene virtudes para regenerarte aún tiene virtudes para perdonar pecados y la mano del rey de gloria aún te levanta en el nombre de Jesús hay un joven que se llama el joven rico Mateo dice y vino un joven y dijo ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas si Lucas Lucas dice y vino un principado pero Marcos dice y vino y se puso de rodillas si unimos los tres un joven se pone de rodillas que es un principado no importa el rango le dice ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿qué hay que hacer? ¿qué tengo que hacer? y le dice el Señor los mandamientos cumple los mandamientos y él arrogantemente le dice los cumplo desde mi niñez muy bien si los cumples le da uno me parece que son cinco o seis que le da y dice los cumplo desde mi niñez pero cuando le dice la gracia cuando le dice la gracia dice y se volvió y se marchó tristemente yo no voy a entrar en un pasaje con esto pero si voy a entrar como me lo está dando el Espíritu Santo dice le pregunto ¿qué he de hacer? ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? esa es la pregunta que le hace al Señor y el Señor le responde pero en esta tarde Dios te va a dar la respuesta sin tú aún preguntarle tengo que decirte que no tienes que hacer nada simplemente venir con un corazón con triste y humillado a la presencia del Señor tienes que venir a los pies del Padre a los pies del Hijo y a que el Espíritu Santo te administre es tiempo de que vengas a los pies del Maestro no que vengas donde el Pastor no que vengas cuando haya una buena alabanza y tengas un sentimiento porque te encuentras así o sea no, no, no es tiempo de que te acercas a los pies de Dios porque acercándote a los pies de Dios tu corazón se quebrantará y se limpiará por medio de la voz de Dios y de la mano de Jesucristo y si se marchó tristemente conociendo la palabra conociendo la exigencia y conociendo el amor no te marches tristemente entra en tu cámara sorpresa y empieza a valorar el lugar que tienes no estoy hablando de cargos me gusta ser buclar me dejáis una más ¿o qué? me dejáis si hablar de cargos cogería dos cargos haría una reunión y se lo diría a ellos valorar el lugar que tenéis se lo diría a ellos porque ellos representan el ministerio de la alabanza dentro de la iglesia pero ustedes representan la iglesia amén tengo que decirte que no es tiempo de protocolos que es tiempo de que valores tu vida cristiana que es tiempo de que valores tu relación con Dios que tu relación con Dios no es un cortado no es un cortado no es un café con leche tu vida de Dios es una eternidad cuando ustedes cogen un móvil un contrato tiene un principio y tiene un fin cuando ustedes hacen o han hecho una hipoteca ha tenido un principio y ha tenido un fin tengo que decirte que cuando tu aceptaste la sangre del cordero y aceptaste seguir al Señor y aceptaste seguir en la vida de Dios y Dios se derramó sobre ti aceptaste por una eternidad no para cuatro días tengo que levantarte en esta tarde es tiempo de que hagas un estor en tu vida pero aquí tiene miedo es que no puedo bajarme si no no tengo y no yo tengo miedo no lo sabe la raza porque si no el médico me van a decir mire usted es un mar de colesterol usted tiene un río que es la diabetes usted tiene una montaña eso porque la analítica sale todo en la analítica sale todo ustedes me van a decir pastor con lo que pesa con el volumen con lo poco que es puede ser que tenga o no tenga ustedes pueden según su opinión y su visión escuchenme esto por favor no voy a chillar porque esto se dice así con su visión viendo y viendo dicen ustedes pues puede ser no puede ser quizá quizá sí quizá no tenga más o tenga menos pero escucha cuando tú entras ante el médico divino y te empieza a administrar te dice lo que tienes de vida de Dios te dice lo que te falta que te quites te dice la altura que tienes de falta de perdón te dice también la falta que tienes de objeción te dice también la falta que tienes de ayuno te dice la falta que tienes de consagración con él y a veces Tim Sonda diciendo hombre llevo tanto tiempo esperándote necesitamos hacernos una analítica espiritual que a lo largo de la vida hay que hacerse analíticas espirituales para saber lo que te falta y lo que tienes es que bendito seas un hombre este hombre no luchó no luchó y en la Biblia tanto en la Biblia como en en lo humano hay una frase el que no lucha no es valiente es un cobarde lucha por tu vida lucha por tu vida miren 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 hoy hoy le he dicho a una persona porque lo conozco hace muchos años no es de aquí está viviendo aquí aún no es de aquí y ha empezado a hablar de preceptos bíblicos y de preceptos religiosos y costumbres de las iglesias él conoce el evangelio desde un niño el bañalista hace que está el evangelio pues unos 45 50 años amén y él ya lo conocía desde muy bien y ha empezado a hablar y ha empezado pero claro ¿cómo usaba la palabra? la usaba defendiéndose la palabra la usaba defendiéndose los protocolos los usaba defendiéndose y ya ha habido un momento que habíamos unos cuantos que ha salido el evangelio y le ha dicho mira lo que te digo compañero en vez de justificarte tanto acércate más a Dios porque si te justificas tanto es porque vives muy lejos de Dios porque el que vive cerca de Dios deja que Dios le justifique deja que Dios luche por él y no vive de la imagen no vive del protocolo no vive de la visita pastoral no vive de cuatro periendas no vive de cuatro raciones vive cerca de Dios porque el que vive cerca de Dios vive por encima de todo protocolo y de toda la queja y vive regenerado y conquistado por Dios que la gloria sea para Dios